Muchas gracias, señoras y señores. Participa la categoría Sociedad de Negros Silvolos, la dirección responsable del señor Carlos Larraura, Arreglos Corales, Eduardo Daluz, Arreglos Musicales, Gustavo Montemurro, puesta en escena Agustín Camacho, su corazón sigue latiendo en el buceo, pese a que han trasladado al paso Molino, acunando su ilusión carnavalera. Se va a abrir el telón, señoras y señores, aquí está, esta es... Jambo Genia. Aferrado y convencido de poder entretejer mi telar con alegría porque tengo la esperanza de crecer y que el sol me ilumina ya en la cima pero invento si me quieren ver caer que lo adverso es cuando más tengo confianza con Maraña trabajando su telar ya verán que son mis sueños los que avanzan. Llevo tanto tiempo en mi telar sueño perfecto y vuelvo a comenzar mis secretos son la esperanza y la fe como la tembraña yo nunca me detendré Llevo tanto tiempo en mi telar sueño perfecto y vuelvo a comenzar subir a lo alto y de así poder decir hermosa es la vida me detengo solamente al escuchar esas voces que me llegan desde el cielo son de aquellos que siempre estarán acá y que siguen con nosotros no se fueron me reinvento si me quieren ver caer que lo adverso es cuando más tengo confianza con Maraña trabajando su telar ya verán que son mis sueños los que avanzan. Llevo tanto tiempo en mi telar solo me reinvento y vuelvo a comenzar mis secretos son la esperanza y la fe como la tembraña yo nunca me detendré Llevo tanto tiempo en mi telar sueño perfecto y vuelvo a comenzar subir a lo alto y de así poder decir hermosa es la vida subir a lo alto y de así poder decir hermosa es la vida suena la madera repito un amor es que esa botella ya llegó suena la madera repito un amor es que esa botella ya llegó suena la madera repito un amor es que esa botella ya llegó suena la madera repito un amor es que esa botella ya llegó es que esa botella ya llegó Ánimo, 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 ánimo. Saco de huesos, te indigo a merced de los dioses, podrá tu alma liberarse de esa celda de carne. ¿Acaso ya te diste por vencido? 1787, el cabido de Montevideo ordena la construcción de un lugar para esclavos. Marcaje, depósito, engorde. Venta, muerte. Aquí estás. Recuerda, eres hijo de los dioses, pero jamás deberás actuar como ellos. Despierta y enfrenta tu realidad. Despierta. ¿Para qué abrir los ojos? Si no tengo vida No tengo futuro No tengo esperanza No importa dónde estemos Lo que importa es que estamos Ni nuestros sueños Nadie sabe en qué Corremos, salgamos, gritamos Sin grilletes ni cadenas Y allí seguimos Siendo libre El dos sueños El dos sueños que imán y la realidad ¿Quién la cambia? Y los dioses ¿Cuál de esos, los nuestros, o el de la cruz? El que aceptamos El que aceptamos obligado O los que nos vieron nacer Y luego defraudaron nuestra fe No sé No sé No sé Solo intento que estemos bien Tal vez Que no pierdas Nunca la fe Miren Miren aquel rincón ¿Lo ven? Parece que no hay nada Pero Si se acercan bien Van a ver una araña Tejiendo su telar Luego viene el viento La lluvia Y le destroza la tela Y nuevamente comienza A tejer, a tejer, a tejer Yo la miro Y aprendo mucho de ella Porque eso también es una forma de resistencia La felicidad no existe para nosotros Aunque pongamos resistencia Nada va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Esclavos marcados de peces curados como deben ser En el carcerío de los negros la venta de esclavos comenzó ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como dice con su bajada, eh. Suenan las maderas, repica un tambor. Son de Jambon Kenia que hace su segundo pasaje en este concurso oficial. Me voy contigo, Peque. Contame. Mirá, hay uno que se copó con mi arte de escobero. y me está queriendo copiar claramente, voy a ver si después puedo aprender un poquito de su arte también, después de ese papelón